El nuevo Axe Ice Chill está acá, así que, hey, 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 máquina de likear, relaja y bajá la temperatura de tu piel 6 grados con el nuevo Axe Ice Chill Body Spray. Porque ya sabes, más fresco estás, más atractivosos. Probá también el nuevo gel de ducha y ceras para peinar de Axe.